José Ramón Gutiérrez, directivo regional de la Federación Venezolana de Maestros, anunció que fue aprobada por la Asamblea Nacional la primera fase de la ley que permite considerar la suma de cuatro salarios mínimos como sueldo base para los docentes del país. Esta era una propuesta que nosotros veníamos haciendo desde antes de discutirse, el octavo contrato colectivo o la convención única y unitaria como está establecido hoy día. Indicó que una vez aprobada dicha ley exigirán al Ejecutivo Nacional el cumplimiento de la cláusula 62 del octavo contrato colectivo. Establece que las partes deben revisar el salario cada tres meses cuando haya solapamiento del mismo. Asimismo Gutiérrez hizo un llamado a la comunidad docente que labora en el municipio Alberto Adriani. Que estemos atentos a las acciones que vamos a tomar para hacer que esta ley, que ya ha sido aprobada en su primera parte en la Asamblea Nacional, se le dé el ejecute por parte del Gobierno Nacional para beneficiar a todos los que hacemos vida en el Magisterio Venezolano. Por otra parte, informó que la Federación Venezolana de Maestros del Estado Mérida introdujo un documento dirigido al gobernador Alexis Ramírez. Exhortando al ciudadano gobernador a que de una vez por todas pague y homologue los beneficios que se obtuvieron en el octavo contrato colectivo que debe de otorgársele y de una vez nivelar los sueldos y los beneficios que se obtengan en las contrataciones nacionales a los docentes estadales. En este momento todavía el ciudadano gobernador no ha homologado los sueldos en función de la octava contratación colectiva que nosotros acabamos de hacer. Por último, resaltó que no han emitido llamado alguno a la paralización de las actividades. Para Noticias B, Zulbin Díaz, Pasante Unica.